Reciben la formación adecuada para experimentar e investigar desde diversos sectores de la creación de bienes y servicios en Cienfuegos, 22 profesionales preparados con responsabilidades diferentes que identificarán y buscarán soluciones viables en tiempos de urgencias. En este caso, por ejemplo, alguno de los principales temas que se debaten dentro de la maestría es la gestión de proyectos, e incluso la evaluación de proyectos, que es una demanda a todos los niveles, en todos los municipios, a nivel de provincia, y es uno de los principales elementos que abordamos dentro de la maestría, por tanto están en condiciones de poder transformar. El programa de estudios de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez tiene la categoría de excelencia, responde a los retos actuales en pos del desarrollo nacional y local. Desde la estrategia de desarrollo provincial que se gestiona a través de proyectos, pues ellos pueden colaborar en ese sentido, pero no solo la gestión de proyectos, sino otras herramientas, digamos la estadística para la aplicación, para el análisis de documentos, para el análisis de información de todo tipo, para la gestión de gobierno, en fin, que aborda una disímile cantidad de informaciones desde el punto de vista económico, social, ambiental. Y por supuesto tengo muchas metas por delante aún, tengo la Feria Exposur 2025, que se va a celebrar el próximo año, y por supuesto vamos a estar en función de todo ese proceso y mucho trabajo. Los deseos de estudiar, los deseos de superarme siempre van conmigo. Terminé la maestría y ya estoy integrada al doctorado de desarrollo territorial, donde es un reto muy grande, pero siempre que se puede, siempre que hay deseo, se puede. Yo soy contadora, pero me gustaría desarrollar un proyecto que tengo con el restaurante de Covadonga, de hacer la franquicia para exportar la marca y que pueda ayudar a la localidad en general. Trabajo conjunto con la academia desde la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en Cienfuegos, organización que en breve celebrará su noveno congreso, espacio para trazar pautas imprescindibles para el perfeccionamiento y el progreso. Boris García Cualtero, Noticia.